Francisco Comán, Izquierda Unida. Sí, buenas noches. Me uno como los compañeros y compañeras a esta terrible noticia del atentado de París. Terrible noticia porque las imágenes demuestran el acontecimiento y cómo se ha desenvuelto este atentado de un grupo terrorista que sin ninguna piedad han ocasionado este hecho, esta masacre. Una masacre que no es la primera que sucede ya no solo en París, sino en otras ciudades europeas y también ciudades y provincias y países de fuera de Europa. Esto es una causa más de unos hechos que venimos trayendo de una consecuencia de una mala solución al conflicto que tenemos en el Mediterráneo, en el Oriente Próximo y lamentablemente vemos que no se pueden solucionar tan fácilmente. Hay que tener más voluntad política más allá de lo que es el acto terrorista, sino que plantear una solución más global en todos los países del Oriente Próximo y del Mediterráneo. Sobre el hecho de la violencia de género, es un goteo más, es un goteo continuo de asesinato que responde sobre todo a una cultura patriarcal. Cuando el hombre se cree en posesión de los derechos y de la vida de las personas, en este caso de la vida de las mujeres, con lo cual es una cultura que debemos desarrollar totalmente de nuestra querida Andalucía, de nuestros ambientes, de nuestras ciudades. Creo que necesitamos avanzar en muchos aspectos, aspectos de seguridad, de cara también a las mujeres, porque la violencia machista es una realidad y un goteo continuo. Pero sobre todo la cultura, la cultura patriarcal esa, es necesario acabar con ella y desde las instituciones y desde los partidos políticos, nos queda un reto muy importante que superar. Sí. Debemos de fijarnos en lo que nos dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en cuanto a la situación que vive España en este momento. Y los datos, sobre todo los datos más importantes o la preocupación más importante que se observa, está en relación a dos aspectos. Una, por un lado, el empleo, o el paro en este caso, una preocupación máxima que hay, y en segundo lugar, la situación económica en la que nos encontramos. Por lo tanto, este dato, que es lo más parecido a una especie de consulta de la opinión pública, de lo más fiable que tenemos, pues nos muestra que tanto el empleo, o el paro en este caso, como la situación económica son los dos aspectos más importantes que están viendo los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, de aquí sacamos una serie de conclusiones. Que los datos económicos que el Gobierno da en cuanto a recuperación económica son datos muy poco fiables o son datos muy economicistas en cuanto a la economía global o a macroeconomía, pero la realidad es diferente. La realidad no es la que están viviendo los andaluces y las andaluzas. Y por otro lado, vemos que la expectativa de las personas, en este caso, los trabajadores y las trabajadoras, es una expectativa deficiente, una expectativa que no tiene una solución. Tenemos un problema muy grave, y es que la deuda privada del sector financiero y del sector bancario... Vaya concluyendo, por favor. Sí. La deuda pública, esa deuda privada, se ha pasado a la deuda pública. Con lo cual, la deuda pública se ha disparado de una forma desorbitada. No debe ser reconocida parte de esa deuda. Nosotros entendemos que hay que hacer una auditoría de la deuda, porque creemos que esa parte de la deuda no la han endosado al sector público y lo tenemos que pagar todos y todas. Auxiliadora, honorato... Izquierda Unida, Unidad Popular, nosotros, bueno, de Izquierda Unida en el Congreso, no solo ya llevamos la derogación de la reforma del artículo 135, sino que también lo hemos votado en contra. Es decir, ya nuestros hechos demuestran que estamos en contra de esa modificación de subordinar los derechos sociales, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, subordinarlos al pago de la deuda y al pago de los intereses, que nos están, digamos, que nos están limitando bastante la política social. La política social ahora mismo no tiene margen de crecimiento si no se deroga esta reforma del artículo 135. Pero perdona, Pónico. Y ya lo hemos dicho nosotros. Perdona, Pónico. Yo te perdono, pero permíteme... Yo te perdono, pero... No fue la propuesta de Izquierda Unida, que nosotros lo apoyamos en el Congreso. Permíteme, permíteme, sí. Precisamente equilibrarlo, no derogarlo. Sí, no, no, no. ¿Lo habéis cambiado también? Primero, hay que reconocer, con una auditoría, reconocer cuál es nuestra deuda pública realmente, la que realmente tenemos, digamos, como deuda pública, sin quitar, quitando del medio todo el rescate bancario que ha sido un rescate privado, simplemente que el PP ha metido, digamos, en las arcas públicas la deuda privada. Con lo cual los españoles y las españolas tenemos que pagar esa deuda que no es nuestra, es del sector privado bancario financiero. Entonces, gracias a toda esta reforma... Desde el PP, el 9,9%... Gracias a esta reforma, desde Europa, evidentemente, que estáis muy bien mandados desde Europa, tanto el PSOE como el PP, habéis aprobado la reforma del artículo 135. Y eso nos tienen muy encasillados, y digo nos tienen porque nos tienen a todos los españoles muy encasillados. Nosotros, ¿propuestas que tenemos nosotros? Pues bueno, además de la auditoría, derogar las reformas laborales, la reforma laboral que se aprobó tanto por el Partido Popular como anteriormente por el Partido Socialista, apostar por la banca pública, que ya lo hicimos nosotros también en Andalucía, el apuesta por una banca pública que lleve, digamos, la riqueza, que se comparta de una manera mucho más equitativa entre la población. Y también lo que Alberto Garzón ha propuesto ya en varias ocasiones, que es un plan de trabajo garantizado, llegar a sectores de la población, trabajadores y trabajadoras, que están ya al margen del mundo laboral. Y eso es muy peligroso. Cuando hay personas que están al margen del mundo laboral, hay que rescatarlas de una forma. Además de rescatar autovía y de rescatar el banco, hay que rescatar también a los trabajadores a los trabajadores. Sí, bueno, se habla de dónde se saca el dinero, ¿no? Parece ser que no hay dinero, ¿no? Pero sí hay dinero para el rescate de la banca. Es decir, el rescate de la banca supuso más o menos unos 80.000 millones de euros. Pero es que en los últimos cinco años las ayudas que ha recibido el sistema bancario han sido de 370.000 millones de euros. Es decir, dinero, vamos a ver, dinero está. Lo que pasa es que está claro que tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista, en el tiempo que han estado gobernando a nivel del Estado, pues ponen su acento y ponen su interés donde lo ponen. Y quieren defender y quieren mantener, digamos, la garantía de que se va a pagar la deuda por encima del sistema educativo, del sistema sanitario, de los derechos sociales. Eso está claro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mí me recuerda un poco lo que decía Antonio Machado, ¿no? Caminantes son tus huellas, el camino. Y las huellas que tenéis vosotros son huellas de recorte, son huellas de desahucio y son huellas de corrupción. No hay otra. Bien, está claro que en política territorial el Partido Popular ha dejado, digamos, un tren descarrilado totalmente. No han tomado, al menos no vemos que haya tomado en serio la importancia que tiene, ¿no? Sí, más financiación para Cataluña en contra de Andalucía, es lo que está planteando algunos de ustedes aquí, ¿no? Es que eso es lo que querían los catalanes. Desigualdad entre iguales. Los españoles somos iguales. Y no puede haber desigualdad ni económica ni financiera. Tanto que se les llena a ustedes la boca de igualdad, de igualdad, en este sentido quieren que haya desigualdad entre iguales. Comunidades mejor financiadas y otra. Pero si Montoro dice que le ha dado... Entiendo, perdón, entiendo que haya breves interrupciones en las primeras exposiciones, pero tampoco para romper el discurso. Así que eso es el primer turno de intervención del señor Guzmán. Bien, yo lo que veo, lo que digo, lo que pensamos, que en política territorial lo ha dejado en un tren descarrilado, en una especie de... Bueno, pues no nos enfrentamos a la realidad que necesita este país, que es una reforma seria, una reforma en toda su política territorial que no se ha hecho tampoco profundamente. Ya no solamente hablo de Cataluña, hablo de Andalucía, hablo de Galicia, hablo de Valencia, hablo de todo el territorio español. Es decir, lo que son las comunidades autónomas tiene un déficit amplio en cuanto a política, ya no solamente en cuestiones económicas, que nada más que al PP le preocupa el aspecto económico. Pero más allá del aspecto económico está la cultura, está el aspecto, digamos, emocional, sentimental, de uno sentirse de aquí o sentirse de allá, o de soberanía popular. Es decir, nos tenemos que sentir soberanos también de nuestros territorios y de nuestros destinos. Desde Izquierda Unida sí apostamos por un modelo federal, un modelo republicano, federal y solidario. Que España sea un país de países, ¿no? Con lo cual le damos más autonomía de la que tiene, autonomía que, bueno, que no se ha hecho mucho desde el año 78 hasta acá, pero que creo que es necesario ir avanzando en este aspecto, ya no solamente por Cataluña, por todo el territorio español. Bien, confesión. Bueno, yo solamente decir, si me permiten y no me cortan, que la reforma del Estado es una necesidad hoy día sí o sí. Del 78 hasta aquí ha pasado ya muchas cosas y necesitamos actualizarnos. Yo creo que en torno al 20% de la población española, en torno al 20% de la población española, hoy día, fueron los que votaron la Constitución del 78. Es decir, yo no sé si de los que estamos aquí votamos la Constitución del 78. Yo creo que ninguno. ¿Cuántos ciudadanos italianos, franceses, han votado su Constitución? Permíteme, por favor, Ricardo. ¿Qué es necesario? Sí. Lo que no se puede hacer, ¿eh? Hacer lo que está haciendo el Partido Popular en este sentido, con el tema de Cataluña, que en vez de politizar y buscar una solución política, busca un conflicto y encuentra, digamos, un problema jurisdiccional. Y eso es el peligro que, bueno, la dejadez que se ha tenido con Cataluña, pues son los problemas que tenemos hoy día. ¿Por qué confiar en Izquierda Unida, Francisco Guzmán? Bueno, porque obras son amores y no buenas razones. Y lo que, bueno, por lo que estamos viendo, que la apuesta por la economía es mucho mayor que la apuesta por los ciudadanos y por los trabajadores. Nosotros de Izquierda Unida tenemos una apuesta muy clara de cara a las personas, de cara a los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que todas las políticas que tengamos que hacer nosotros en el Congreso y en cualquier lugar de España va a encaminada a eso.